Ronald Javier Guerrero Cruz. ¿Quién es Ronald Javier Guerrero Cruz? Es un juez de garantías penales en Guayas, en el cargo de juez. Recuerden ustedes que si no ponemos la foto es porque no se encontró la foto. No tiene ninguna señal en redes sociales, no hay una foto que lo pueda distinguir. Pero Ronald Guerrero, su nombre ha sonado muchísimo en torno a este tema y es precisamente porque fue un ex juez de garantías penales en Guayas. En el cargo de juez dictó un sobreseimiento a Abdalá Bucarán Puley y su esposa Gabriela Pazmiño dentro del caso de delincuencia organizada en la trama de los hospitales del IES. Recuerden ya, ok, él fue quien dictó la liberación. ¿Qué pasa con metástasis en torno a este personaje? Para la fiscalía es una pieza clave de colaboración en su calidad de juez dentro del caso metástasis. Conoció la sustentación del caso principal de lavado de activos de Leandro Norero y sus familiares. Su participación habría consistido en emitir resoluciones judiciales en beneficio de los procesados a cambio de sobornos entregados por Norero. Este funcionario pretendía recibir altas sumas de dinero a cambio de sobreseguimiento. Recuerden ustedes que también revisamos el perfil de Curipayo. Ya más o menos por allí va la situación de este ex juez. Con la CENESIT, Ronald Guerrero registra estos títulos. Abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Diploma superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Especialista en Procedimientos Constitucionales. Especialista en Derecho Penal, Procesal y Justicia Indígena. Continuemos. En el SRI tiene estos pagos los últimos años. En el 2019, una media de 2.000 dólares que subió en 2021 a 4.400 y en 2022 volvió a bajar a 2.206. Continuemos. En la Fiscalía, en marzo de 2023, tiene un caso en su contra como sospechoso no reconocido en el delito de prevaricato de los jueces y árbitros. Continuemos. En el Consejo de la Judicatura tiene un caso en su contra de pagaré a la orden y seis recusaciones. Continuemos. En la superintendencia, perdón, en la Contraloría General del Estado, Ronald Guerrero presenta un patrimonio en 2019 de 676.000 dólares que pasó a 2022 a 500.000 declarados. En lugar de otros funcionarios, Ronald Guerrero muestra que su patrimonio ha reducido en casi 200.000 dólares. Continuemos. Ronald Guerrero Cruz, él es el juez de garantías penales que está involucrado hasta el cuello con el caso metástasis a propósito de haber llevado los casos de lavado de activos.